Teresa, la princesa. Teresa, 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 la princesa, tipi-ti, tipi-tesa, tipi-ti, tipi-tesa. Tenía una corona, tipi-ti, tipi-tona, tipi-ti, tipi-tona. Y lazos en el pelo, tipi-ti, tipi-telo, tipi-ti, tipi-telo. Tenía un vestido rosa, tipi-ti, tipi-tosa, tipi-ti, tipi-tosa. Y zapatos de cristal, tipi-ti, tipi-tal, tipi-ti, tipi-tal. Vivía en un castillo, tipi-ti, 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 tipi-tillo. Con un príncipe azul, tipi-ti, tipi-tul, tipi-ti, tipi-tul. Haz de un día salvo de las fauces de un dragón, tipi-ti, tipi-ti, tipi-tul. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!